Música Hay historia porque hubo inicios Y soy quien soy porque hay principios Marcado está en segundo piso Doscientos cuatro no te olvido Agradecido con la vida Y si se dio es que Dios lo quiso Aquí si hay pagalles de sobra Y si hay favorentos los cobra En este calé sobran clientes Se activan y hacen sus maniobras Nada sencillo en este ambiente Pero se miran los billetes Que se van por las apariencias Capacino les dan las cuentas Yo solo sé que trae licencia Y llaves para abrir las puertas Inteligencia para el jale En especial para las ventas Azul se mira en su cocina Ha diseñado bien sus planes Produce y hace la más fina Su vocación poco lo sabe Pa' sus hermanos hay esquina Y aquellas acciones no ademane A la vanguardia en los negocios Se miran y hay tecnología Hay prioridad para los socios Con los tetras que escondían Pero en canción no quita la miran Hasta un hermano de ver en sus ojos Uno por uno nos vendían Cuando el colchón puso paquetes Es el pilar de su familia Pa' que yo me deje a hacer el flete Si me preguntan por su nombre Yo me dirijo por Don Peque